Hola muy buenas a todos en este vídeo te voy a explicar cómo funciona y cómo instalar este gps una vez instalado el gps nos vamos a descargar sino track descargamos este aplicativo lo instalamos esta es la plataforma del gps esta plataforma es de por vida cuando compras el gps no vas a tener pago anual ni mensual cambiamos el idioma para empezar lo ponemos español el server importante tiene que estar en sino tracker usuario ya vemos desde el id del gps no nos olvidemos de tomar una foto antes de instalar la contraseña 1 2 3 4 5 6 antes de empezar de darle a ingresar tenemos que fijarnos aquí abajo tiene que estar el usuario id entrar con usuario id aquí abajo le damos ingresar tengo instalado este gps en el vehículo de un amigo así que estamos acá le damos clic aquí dice en línea está activo ahorita está estacionado con 0 kilómetros y nos vamos aquí a posición hacemos un zoom con el más de acá ahorita me parece que está estacionado vehículo está por la vía colectora detrás de la parroquia virgen del carmen aquí en esta parte se encuentra ese vehículo aquí arriba están los detalles hasta ahora este vehículo durante el día y ha recorrido 35.5 kilómetros entonces eso es lo que queremos visualizarlo en tiempo real y esto lo podemos hacer a través del móvil también podemos hacer una repetición como del día de hoy hoy estamos 26 esta es toda la ruta que ha recorrido hasta ahorita como pueden ver ahorita son las 9 y 35 de la mañana y ha hecho todo está esta ruta es un taxi un taxi colectivo ahora vamos a entrar a la página web sinortraca.com creo que el vehículo ya empezó a moverse está por el giron guayaico a unos 22 kilómetros por hora queremos más detalle simplemente acercamos el cursor y ahí nos dice nos da la dirección giron guayaico loma blanca está ahí ahorita en este instante pero está avanzando a una velocidad de 22 kilómetros por hora también podemos ver el historial vamos a historial por día el día de hoy vamos a ver escogemos aquí el nombre de activos número del id descargamos vemos la ruta al día de hoy 9 y 42 de la mañana y vemos que ha hecho ya toda esta ruta entonces podemos verlo a pasito a pasito aquí donde ha sido recorrido por dónde por dónde avanzó toda esta ruta en la parte de estadística podemos ver todos los detalles declaración de posicionamiento aquí podemos ver el reporte de parqueo podemos ver reporte de manejo también podemos ver un reporte de velocidad a cuántos kilómetros ha recorrido todos los detalles lo podemos ver aquí en estadística la instalación del gps es muy sencilla este gráfico nos muestra el rojo positivo el negro negativo ya sea de 12 o 24 voltios y el color naranja al accesorio esto para mostrar si el vehículo está encendido o no la mejor posición para poder instalar el gps es esto si es un auto en la parte delantera cualquiera de estas dos o en la parte trasera si en un camión también igual en la parte delantera o en una moto en la parte trasera o aquí también la parte delantera una vez instalado el gps en el vehículo guardamos el número de chip en el cual hemos instalado en mi caso en el gps carro y enviamos dos mensajes de texto el primer mensaje de texto es este lo voy a copiar y lo voy a pegar estos números y esperamos a que el gps nos responda ok ahí está y el siguiente código es ésta estos códigos están en el manual esperamos también ahí que nos responda listo con estas dos ya el gps está conectado al servidor estos códigos lo voy a dejar aquí debajo para que ustedes sólo puedan copiar y pegar los códigos también están en el manual en el manual del gps listo con esto ya podemos acceder y ver las funciones que el gps y Gracias por ver el video.